El pueblo de Israel tuvo el peor rey de la historia, el rey Acap, quien se casó con Jezabel, una mujer ambiciosa, idólatra y malévola, que apartó de Dios el corazón del rey y del pueblo. Ella los influenció para que adoraran a su supuesto dios Baal. En cambio, el único que no se dejó influenciar por todo esto que acontecía fue Elías, un profeta fiel y servicial al verdadero Dios. Un día Dios le dijo a Elías, ve donde el rey Acap y dile que no habrá lluvia durante tres años, para que sepan que yo soy el verdadero Dios. Y a modo de advertencia se hizo así, a través de la vida de Elías, porque Dios estaba con él. Ya las cosas habían llegado a un terrible punto, en el que Jezabel y el rey Acap desafiaron a Dios, y pusieron a sus 700 sacerdotes de Baal enfrentándose a Elías solamente. No temas, le dijo Dios a Elías, yo estaré contigo. Elías le propuso que el verdadero Dios sería quien hiciera descender fuego sobre un altar que tenía agua. Enseguida, los 700 profetas se pusieron a orar a su falso dios Baal, que por supuesto nunca les respondió. Elías no pudo contenerse, y comenzó a reírse de ellos, pues había quedado en evidencia que su Dios sencillamente no existía. Pero ahora era su turno, y el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban presentes pusieron sus ojos en Elías, quien hizo una corta oración, y ante la sorpresa de todos cayó un gran fuego del cielo que encendió la leña. El pueblo y todos decían, Jehová es el verdadero Dios, gracias a la heroica acción de Elías. Elías fue muy amado por el pueblo, a pesar de que Jezabel y Acap lo persiguieran. Fue así como se le unió un fiel servidor llamado Eliseo, quien se convirtió en su discípulo acompañándole a todas partes. Juntos, servían a Dios, y Eliseo aprendió todo de su maestro. Así, Elías se convirtió en ese profeta fiel, que marcó a su generación, y le enseñó al pueblo quien era el verdadero Dios. Elías se convirtió en ese profeta fiel, que marcó a su generación, y le enseñó al pueblo quien era el verdadero Dios.